Las salas multimedia se utilizan para la capacitación y enseñanza de programas para la finalización de productos audiovisuales y multimedia. Están dotadas con un puesto de control para la distribución de material conectado a un sistema de proyección. 16 estaciones de trabajo individuales con programas de postproducción de audio y video, intercaladas con mesas de luz para trabajos de diseño y animación experimental.